El canciller Ebrard informó temprano que desde hace mes y medio el gobierno federal comenzó la búsqueda, a buscar insumos para proteger a los trabajadores de la salud, así como para tener el equipo necesario para hacerle frente a la pandemia del COVID-19. El 25 de marzo el gobierno de China asignó a la empresa Mejco como proveedora del gobierno mexicano. Al día siguiente la empresa entregó una cotización y tres días después se firmó el contrato con el Insabi en el que se estableció la compra de 11 millones y medio de mascarillas, entre otros artículos. El 30 de marzo el gobierno de México pagó 56 millones de dólares por todo el material comprado. El martes llegó a nuestro país el primer vuelo desde China. En esta primera entrega se recibieron 725 mil guantes y 820 mil mascarillas KN95. Estas mascarillas son el equivalente chino a las llamadas N95, fabricadas en Norteamérica y cumplen con todos los estándares de protección requeridos. Mañana llegará a nuestro país el segundo vuelo con mascarillas, guantes y material de protección para los médicos y enfermeras que tengan contacto directo con los pacientes de COVID-19. De acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, se recibirán de dos a cuatro vuelos por semana con equipo comprado en China. Para el envío de ventiladores el gobierno deberá gestionar un permiso especial para poder transportarlos y hacer escala en otros países, ya que contienen baterías de litio y se consideran un producto riesgoso. Bueno, y sobre esto hoy, después de un vuelo largo, poco más de 13 horas de vuelo, el avión de Aeroméxico que viajó a China para recoger una segunda tanda de insumos. Hasta por allá hizo una escala técnica en Tokio, en el aeropuerto de Narita, en Japón, y en unas horas va a continuar su trayecto a Shanghái, son dos horas de Tokio a Shanghái. Ahí va a recoger los insumos, se prevé que mañana en la noche, más o menos a estas horas, aterrice en México. Bueno.